Bienvenidos amigos del canal Llamantes de Left4Dad, vamos a ver hoy soluciones para arreglar el problema de Left4Dad 2 si no nos abre o no nos inicia, ¿vale? Empezaré por los primeros métodos de Steam y luego ya pasaremos a los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que la integridad de todos los archivos del Left4Dad están bien. Para ello lo que tenemos que hacer es hacer clic con el botón derecho, bueno estamos en biblioteca, en nuestra biblioteca, ¿vale? Con el juego descargado. Haremos clic con el botón derecho en Left4Dad, iremos aquí a propiedades y nos iremos a archivos locales. Tendremos que tener en cuenta que las actualizaciones, aunque ya no suelen hacer actualizaciones, ¿vale? Pero si de mods que podamos instalar, pues lo tengamos actualizado, por eso es importante, ¿vale? Entonces nos iremos después a archivos locales, una vez hayamos verificado que todos nuestros mods estén actualizados y le daremos aquí a verificar la integridad de los archivos del juego. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer un chequeo completo de todos los archivos de Left4Dad, ¿vale? Y va a encontrar la solución de por qué no nos abre. Si encuentra algún archivo que esté causando problemas o algún tipo de incompatibilidad, pues simplemente lo va a eliminar y lo va a volver a poner en su sitio de forma correcta, ¿vale? Una vez que hayamos verificado la integridad de los archivos, vamos a mover la carpeta de instalación. Le daremos aquí y seleccionaremos la otra unidad de disco duro que tengamos o la otra partición que tengamos, en caso de que sea así, si no, pues nos ahorraríamos ese paso. Después, otra cosa que podemos realizar es irnos aquí al explorador, haremos clic y se nos va a abrir la siguiente ventana. Esto es el explorador de Windows y en concreto la carpeta de Left4Dad 2 ubicada dentro de la carpeta de Steam. Como vemos, fijaos que aquí en Common tenemos todos los juegos descargados de Steam, pues nos han metido en la de Left4Dad 2. Y aquí tenemos la aplicación ejecutable de Left4Dad 2, que si hacemos doble clic, pues iniciaremos sesión. Pero no, que si hacemos doble clic, pues iniciaremos el juego, pero no vamos a hacer doble clic, sino que haremos clic con el botón derecho, nos iremos aquí a propiedades, después iremos a compatibilidad y ejecutaremos este programa en modo de compatibilidad para el sistema operativo que tengamos, ¿vale? Si tenemos Windows 8, Windows 7 o demás, si tenemos Windows 10 o 11, no deberíamos hacer esto sin ningún tipo de problema. También deberemos marcar el ejecutar este programa como administrador y cuando ya hemos hecho esto, le daremos aquí a aplicar. Previamente tendremos que darle a cambiar la configuración para todos los usuarios por si hay varias personas que utilicen el PC y que lo utilicen diferentes usuarios, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, pues cerramos aquí, le hacemos clic con el botón derecho, le daremos a ejecutar como administrador y veremos si esta vez nos abre. Si no, también es posible que el propio antivirus, el Windows Defender, en este caso que el que tenemos instalado, esté causando incompatibilidades con LED4D2 y que por eso no nos abre. Entonces vamos a excluirlo de los programas que tiene que analizar o, en su caso, bloquear. Esto se puede hacer con cualquier tipo de antivirus, pero nosotros lo vamos a enseñar para el Defender porque es el que tenemos y es el más común. Entonces escribiremos aquí Defender, Seguridad de Windows, entraremos, nos iremos a Protección Antivirus y Contra Amenazas, bajaremos y haremos clic en Administrar la protección contra Ramsonware. Aquí, si tenemos esto activado, ¿vale? Tendremos que permitir que una aplicación acceda a las carpetas. Le daremos clic y aquí, por ejemplo, nosotros hemos metido el Terraria y el Project Zone Void porque nos lo pidieron usuarios en comentarios de otros vídeos, entonces lo hicimos el tutorial. Así que simplemente le daremos aquí agregar una aplicación permitida y elegiremos el LED4D2 que se nos sumará aquí a este listado. Una vez lo hayamos hecho, pues ya estaría. De todas formas, esto podemos ahorrarnoslo simplemente dándole aquí a clic y desactivando este procedimiento. De esta manera, pues ya hemos explicado algunos de los métodos para solucionar este posible problema. De todas formas, si no te funciona, déjame un comentario que investigaremos más formas y me leeré todos los comentarios respectivos a este problema o a cualquier otro. Intentaremos solucionarlo entre todos, ya que este canal lo hice precisamente para tratar de ayudar a resolver errores o problemas de inicio. Y en concreto este, pues del LED4D2, si no abre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!